ahí está el pico con el gabo mículas buen corte de michael para doble doble de javier la saca para escala escala para sensual y que tapa metió michael pide la cortina lo va a atacar a javier quedó emparejado con el más bajo doble diego lo grifo juega con michael va para adentro michael volareto y adentro doble de ateras aparece en escena fenton michael regatas entonces el tiro bonus de fenton michael adentro donde en la marca lo grifo lanza de tres que no la cacheteo espinosa el rebote de michael adentro doble de ateras